Desde México, para Colombia Esta noche bella, de alegría me muero Esta noche bella, de alegría me muero Hay cumbia y yema ya van sonando los cueros Hay cumbia y yema ya van sonando los cueros Cumbia sabrosita, cumbia y yema ya Que quiero bailar cerca a la montaña Cumbia sabrosita, cumbia y yema ya Que quiero bailar cerca a la montaña Ciudad Sonidera Tengo que buscar mi sombrero cachabombo Que quiero bailar tomando gordolobos Tengo que buscar mi sombrero cachabombo Que quiero bailar tomando gordolobos Tengo que buscar mi sombrero Suelta la que vende sola Música Para todos los orideros del mundo Música El bombazo Tropicano Música 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 Dices que yo tengo miedo Música 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 Te llanto, me apena tanto, quisiera niña irte a consolar No tienes remedio, niña de sus males Ni nos hables tanto, de clases sociales Dios nos dijo todos, que éramos hermanos Pero hubo un Pilatos, que damos sus manos Pero hubo un Pilatos, que lavó sus manos Eres tornaciente, eres un capullo Pero te ha secado, secado, secado tu maldito orgullo Pero te ha secado, secado, secado tu maldito orgullo Ciudad Sonidera No tienes remedio, niña de sus males Ni nos hables tanto, de clases sociales Dios nos dijo todos, que éramos hermanos Pero hubo un Pilatos, que lavó sus manos Pero hubo un Pilatos, que lavó sus manos Eres tornaciente, eres un capullo Pero te ha secado, secado, secado tu maldito orgullo Pero te ha secado, secado, secado tu maldito orgullo Mira nomás te combias tan chulas, padre Estas son las chulas ¡Gracias! 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 Al despertarte has ido ya Al no entender, en mi forma de ser Regresarás cuando no estés Porque sin amor, yo moriré Extrañaré tu cuerpo de mujer Extrañarás mi aliento en tu ser Recordaré aquellos sueños Que quedaron sin terminar Recordarás el tiempo que perdimos Tu y yo Que quedaron sin amor Escribiré el verso que hable de ti Y esperarás el momento de ser feliz Tu mujer Esta noche, llena cuatro Y viendo mi felicidad Me alejo a petición de tu orgullo Me iré, aunque eres mi necesidad Te dejo, pero eso de que te olvidé No sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo al tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Sin tan sonidera Y viendo mi felicidad Me alejo a petición de tu orgullo Me iré, aunque eres mi necesidad Te dejo, pero eso de que te olvidé No sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo al tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tu orgullo Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Tatuajes de tu orgullo Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo al tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí Cámara mi hija, dejás a la víbora chillando Vamos, Tena Ahí está la cumbia Y otra vez para todos los solideros El auténtico ritmo Y ahí va llenando Ciudad sonidera Música 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 Y como vamos más con el sonido 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 Ya suéltala, la vas a matar perro Arroz Pideme lo que tú quieras Que lo que tú quieras yo te doy Pideme joyas, dinero que me vaya por el mundo Y verás como voy Pero si me pides que te quiera Con sacrificio y te dé siempre el corazón Entonces nena, por mucha pena Tengo que decirte como digo yo Entonces nena, por mucha pena Tengo que decirte sacrificio no Sacrificio no Sacrificio no ¿Qué va? ¿Qué va? Sacrificio no Que te deje de querer Sacrificio no Pideme joyas, dinero Sacrificio no Que me vaya a bailar Sacrificio no Con todos los sonidos Sacrificio no Ven, vamos a bailar Sacrificio no Hasta las cinco de la mañana Sacrificio no Ven, vamos a bailar Sacrificio no Que va, que va Sacrificio no Mira que vamos a bailar Sacrificio no Mira como estoy bailando Sacrificio no Que va, que va Sacrificio no Pídeme joyas, dinero Salificio no El piano Sarrozón Grande será Mauro, Mauro y Cher Genota, Genota Ciudad Sonistera Manuelito, Sarrozón Ritmo de conquista Con sabor Sacrificio no, que va, que va, que te deje de querer Sacrificio no, pídeme joyas, dinero Sacrificio no, que me vaya a bailar Sacrificio no, con todos mis amigos Sacrificio no, ven vamos a bailar Sacrificio no, hasta las cinco de la mañana Sacrificio no, ven que vamos a gozar Sacrificio no, que va, que va Sacrificio no, ven vamos a bailar Sacrificio no, con todos los sonidos Sacrificio no, del Distrito Federal Sacrificio no, y los Estados Unidos Sacrificio no, el piano sabrosón Sacrificio no, que va, que va Sacrificio no, pídeme joyas, dinero Entonces nena, con mucha pena Tengo que decirte como digo yo Entonces nena, con mucha pena Tengo que decirte sacrificio no Cámara, pivote y llanta Ya estás mija, vamos a bailar ¡Ey! ¡Obrero, rey! ¡Bosa! ¡Chema, ya! ¡Din la bosa! Música Yes mami Pa' que mueva las caderas, pa' que mueva los pies Para que lo bailen todos les tocaría un guarare Pa' que mueva las caderas, pa' que mueva los pies Para que lo bailen todos les tocaría un guarare Oler oler y lele, oler oler y lele Para que lo bailen todos les tocaría un guarare Oler oler y lele, oler oler y lele Para que lo bailen todos les tocaría un guarare Pa' que muevan las caderas, pa' que muevan los pies Para que lo bailen todos les tocaría un guarare Pa' que muevan las caderas, pa' que muevan los pies Para que lo bailen todos les tocaría un guarare Oler, ole y lele, oler, ole y lele Para que lo bailen todos les tocaría un guarare Oler, ole y lele, oler, ole y lele Para que lo bailen todos les tocaría un guarare Ritmo, grupo, chemaya Ciudad Solicera Iguales no es, iguales no es Pa' que muevan las caderas, pa' que muevan los pies Para que lo bailen todos, les tocaré un guararé Pa' que muevan las caderas, pa' que muevan los pies Para que lo bailen todos, les tocaré un guararé Oler, ole y lele, ole y lele Para que lo bailen todos, les tocaré un guararé Oler, ole y lele, ole y lele Para que lo bailen todos les tocaré guararé Y mi guayadita Oler, ole, 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 ole Para que lo bailen todos les tocaré guararé Oler, ole, 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 ole Para que lo bailen todos les tocaré guararé Oler, 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 para que lo bailen todo le tocaré guarare Oler, 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 para que lo bailen todo le tocaré guarare A ver, a ver, a ver, a ver mami ya te lo sabes, flojita y cooperando mamá Música 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 Música